Música ¿Qué haces Jonah? Bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo va? Hola chiquito, buenos días ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo tranquilo, por suerte Bueno, está muy bien, está muy bien Bueno, ya hace unos días aquí en Montevideo Hoy es terminado la participación con Rayados de Monterrey Que es tu equipo para este año Y dijiste, rápidamente me voy al complejo ¿Decidiste no perder tiempo? Sí, lo que pasa es que ya ha sido una semana que estaba Iba a estar parado, entonces Preferí no perder ese ritmo que traía O por lo menos no en su totalidad Y bueno, por eso me hace presentar al complejo La verdad que Que ante eso me comuniqué con el cuerpo técnico Exactamente Y después cuando salió la lista y todo lo demás Obviamente la tranquilidad para la búsqueda Desde el camino de estar en el Mundial de Rusia ¿Vos cómo estás? ¿Cómo fue este semestre para vos en Rayados? Luego de ser una de las estrellas De la figura del conjunto de los Tuzos de Pachuca Bueno, el torneo en realidad en general Por ahí no fue tan bueno Porque primero que nada la excepción Que nos habíamos trazado no se cumplió Y bueno, eso en base a lo que es el equipo En lo personal también parecido Llegué con mucha gana, con mucha expectatividad Y tuve la mala fortuna de lesionarme Los primeros dos días El segundo día que llegué Ya me lesioné Y bueno, ahí me costó un poquito El tema de la estación Y cómo jugaba el equipo y demás Pero bueno, por suerte Lo positivo que terminé jugando Y bueno, eso es lo que respato De mi paso por Rayados Que terminé jugando Y es lo más importante Cuando uno termina jugando Y más en esta instancia, ¿no? Claro ¿Dónde te ponía el Tour como Amed? Que dicho ya de paso No va a seguir en Monterrey Me ponía por fuera de extremo Si no, en el interior Por dentro también Me hacía con tres volantes en el medio Y me ponía en el medio por derecho Con tres volantes Claro, claro Bueno, fíjate Yora que se está hablando hoy por hoy Como uno de los candidatos Del sustituto del argentino Del turco Digo Alonso Con la posibilidad de Monterrey Que ya no va a seguir en Pachuca Donde lo tuviste vos como técnico también Creo que en tu mejor momento en México Sí, la verdad que Bueno, cuando llegué a Pachuca Me quedó bien Y el proje de Mauricio Marqueti La verdad que Hicimos Unas buenas campañas Con dos que tuvimos lograr La verdad que Bueno, el último De Copa Que justamente el turismo Con Monterrey No se pudo lograr Pero creo que ellos Hicieron un gran trabajo Dejaron la vuelta ahí en México Y bueno, que pueda llegar hoy A Rayados sería Para el club Y para todos los jugadores Rayados sería muy buena Porque La forma de trabajar de él La verdad que Se encaja bien en el equipo En En la calidad de jugadores Que tiene Rayados Y bueno Hay que esperar a ver Si sea la llegada de él Pero ojalá que así sea Claro, claro Tiene posibilidades también De Europa Diego, por lo que he hablado Mismo con él hace un tiempito A ver, Jonathan Recién me decías Que juegas como extremo O también por adentro ¿Ha cambiado tu juego Con el paso del tiempo? Porque siempre apareciste Por las bandas ¿Hoy te sentís más dúctil? ¿Con más posibilidades De jugar de mitad de cancha Hacia arriba? No, no sé si ha cambiado Lo que pasa es que Depende también un poco De lo que el entrenador te pida Hoy en día En el fútbol moderno Hay que acostumbrarse A jugar en muchas posiciones Y no solo en una Si no te vas a quedar Escaso Yo pienso que sí Que es un lío de muchos Pero Digo, sigo siendo Un jugador Si tengo que jugar por fuera Juego por fuera Ahora lo he hecho Por adentro Y también me he sentido cómodo A pesar de que por ahí En algunas partes Me ha costado un poquito más Porque no Más que nada Por la costumbre Pero no Pero no me siento incómodo Ni reñigo jugar en esa posición Claro, claro Mirando el plantel Esto lo digo yo A ver qué pensás vos Mirando el plantel de Uruguay Y de los 26 Que van a entrenarse Hay características Este Que obviamente Hay que buscar Dentro de un plano De 23 jugadores Y mucha gente piensa De que en tu caso Son de las características Que no abundan Como por ejemplo La velocidad Y el cambio de ritmo ¿Crees que ese es un plus A favor tuyo? ¿Qué análisis haces? No, yo A ver Yo creo que Hoy por hoy Uruguay Tiene un plantel Muy rico Creo que hay una cantidad De jugadores Enormes Que hacía muchos años No se veía En casi todas las líneas Y eso la verdad Que Para el maestro Debe ser complicado También De decir Los jugadores Porque Hay gente Que va a tener Que quedar fuera Que por ahí Es injusto Dejar afuera a alguien Entonces Digo A ver Yo sé que tengo Posibilidades Tanto de ir Como de no ir Eso Es así Es claro Pero digo Voy a Voy a tratar de dar Si me toca ir Lo mejor En la posición Que me toque Y no La verdad que no Estoy pensando Tanto en ir Y no ir Sino que en entrenar Y ponerme Y ponerme bien Físicamente Y futbolísticamente Para lo que viene Porque hay que estar Preparado Claro Totalmente Vos este Te ves ahí Dentro del límite De los que puedan estar Y no pueden estar Vos lo sentís así Por eso también La decisión de estar Desde el primer día Y pelear hasta lo último No Sinceramente No me siento Ni dentro Ni fuera De verdad Con toda la sinceridad Del mundo No me siento Ni fuera Yo voy a entrenar Todos los días Y Quería dar lo mejor De mí Ni calor Que está la ansiedad De uno Ya estar ahí Y si me preguntás Si soñás con estar Lógico Claro Pienso todos los días Con estar Pero no Por eso me voy a sentir Dentro Ni fuera Por no pensarlo Totalmente No, no Totalmente Totalmente Este Hay circunstancias Que Este Que están buenas Vivirlas Que es la que estás Viviendo vos La situación De pelear un lugar En el Mundial De Rusia 2018 De Haberte sumado En la etapa final De la eliminatoria Porque vos Te sumaste Justamente En esa etapa De cuando se dieron Las situaciones Por ejemplo De los partidos En China Ahí tuviste Esa lesión Que nos estabas contando Anteriormente Y no pudiste participar Y de Poder estar En la lista De 26 Este Y peleando tu lugar ¿Cuándo te enteraste De que ibas A estar Dentro de la reserva? No Enteré Me enteré El mismo día Que dieron la lista En realidad Porque Porque no la habían dado No se la habían dado A nadie Entonces fue El día que me enteré Me mandó un mensaje Un amigo Y yo no sabía nada Claro Un mensaje Con la lista Y la verdad Que es contento Pero a su vez Tranquilo Porque bueno Todavía no está Nada dicho Y las posibilidades Están Pero bueno La verdad En este caso Estoy bastante tranquilo Y como te digo Concentrado en entrenar Y en ponerme bien Bueno Ayer se sumó el Pato Que al Pato Lo ves también todos los días O lo veías todos los días En Monterrey Y sus compañeros Y bueno Hablan de los adelantados Que iban a estar esta semana Totalmente Totalmente Bueno Se espera para mañana A Nicolodeiro A Maxi Este Al Mono Pereira Como que también Pueden estar Este Quizás mañana O allá a partir del día lunes Son los que van a Se van a estar incorporando También en estas horas Dentro de De la lista de 26 ¿Qué has hablado Con el maestro? Si es que Has podido hablar algo No, no Con el maestro Hablé en Chile El día de ayer El día de ayer Pero Cuando fuimos antenados Contarlo Pero no No Mucho más que eso Desde siempre Como estamos Si nos sentimos bien Pero Pero no más que eso El maestro No debe hablar mucho Claro Ayer hablábamos con Celso Jonathan Y le preguntaba ¿Qué es hacer un mundial? Un buen mundial Celso Y Celso nos decía Y bueno Llegar hasta el final Que eso no quiere decir Llegar a la final Es llegar hasta el final Meterse otra vez Dentro de los cuatro Como nos metimos en Sudáfrica ¿Eso es hacer un buen mundial también? ¿Lo crees así? Sí, digo Los partidos se van dando Uno nunca sabe Lo que puede ser De pasar La paz Que da las circunstancias Después Quieres ser campeón Y si no sos campeón Te enojas O O quedas insatisfecho Digo Es un mundial Y nosotros Sabemos bien Todos los uruguayos Que vamos a querer Que vamos a querer ganar Eso es así Así que bueno Digo Tenemos que ir paso a paso Todavía Ni comenzó el mundial Y no estamos muy cerca Hay que ir partido a partido Pero todos sabemos A dónde queremos llegar Y Y lo que Lo que nos pide el país Porque como uruguayo No me dejan mentir Que Quién no sueña con el título Entonces Nosotros Eso los jugadores También lo tenemos claro Totalmente Totalmente ¿Estás ansioso? Sí Un poquito Ansioso Pero lo normal Lo normal Como te digo Trato de no De no pensar mucho Trato de disfrutar el momento Que eso también es importante Y hay que hacerlo Porque estos Estos momentos No se viven todos los días Y bueno Como te digo Entrenando Poniéndome bien A disposición Del cuerpo técnico Y bueno Esperando que pasen los días ¿El rival más difícil De lo que De lo que viste O de lo que pensás? El primero Pero por ser el primero Por ser el primero Egipto Por ser el primero Claro Creo que todo Van a ser difíciles Porque es un mundial Entonces el que viene Siempre para mí Es el más difícil Siempre lo pienso así Y lo voy a seguir pensando Claro El gran candidato Para el mundial Jonathan No, no sé si candidato Yo no Trato de no pensar En eso No me gusta No me gusta Decir candidato Anticiparte Me gusta Claro Me gusta ir viendo Y conforme Vayan pasando Los partidos Ahí Lógicamente Ya van a ver Quienes son los Los que están En mejor posición Y en mejor momento Claro Bueno Si estás en Rusia 2018 ¿Te llevas al bigote O no? Al bigote No, no Que recibió Fue a México Conmigo No podían encaminar Por el bigote Lo maté En la secala No, no Lo cansaste Lo cansaste Estaba muerto Estaba muerto Llegó bien Llegó bien Está muy bien Está muy bien Bueno Y lo otro Rezando por Aguada ¿Qué partido El otro día? Ah, partidas Sí, sí Rezando Pero bueno Tranquilo Hace muchos años Y soy hincha guapo Pero no voy No voy a verlo No me gusta Me quedo en casa Prefiero gritar en casa Grito Y me pongo como loco en casa Porque si no Me da un poco vergüenza Pero Pero sí como siempre En México lo miro Y lo seguís Y lo seguís Acá tengo un duelo Con Nicolás Pirri Que es hincha de Malvin Yo hincha Había una atlética Imaginate Cuál es el duelo ¿No? Pero ¿Cómo, cómo? Perdón No, digo Que tengo un duelo Acá con Nicolás Pirri Que es hincha de Malvin Yo hincha de Unión Atlética Imaginate por qué Hincho yo, ¿no? Sí, no Ni que hablar Ni que hablar Pero bueno Estamos vivos Estamos vivos Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Creo que tenemos equipo Para Para hacerle frente a Malvin Y bueno Aguada es aguada Así que Bueno A esperar A ver qué pasa mañana ¿En un ratito Estás en el complejo? No, hoy no Hoy no Mañana Mañana Entrenamos Mañana Entrenamos Con Carlos Y después Nos volvemos A integrar Con todo el grupo El martes El martes Con el resto del equipo Ahí está Exacto Jonathan Lo mejor Te mando Un gran abrazo Muchas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Por el llamado Y bueno Buenos días por ahí Estamos en contacto Un abrazo